Sí, la verdad, bueno, en el club venimos ya hace un par de años integrando la comisión, el club tiene un sistema de elección de los integrantes por lista incompleta, con cargos que se renuevan, entonces hemos estado ya un par de años en la institución trabajando y en este momento me toca estar al frente, pero es un accidente nada más. Está bien, pero circunstancialmente para llevar también los destinos del club conjuntamente con todas las subcomisiones que hoy se han conformado, como la del golf, como la del ciclismo, por ejemplo. Sí, la verdad, yo el año pasado estábamos como vicepresidente de la institución y bueno, debido a problemas que tuvo el antiguo presidente, problemas de salud, tuve que quedar al frente de la misma. Y las comisiones del club preexistentes y también se han agregado una nueva como es la del ciclismo, que hacía referencia recién, sigue trabajando la comisión del golf de muy buena manera, hay una comisión de paleta, estamos intentando armar también y completar el tema de básquet, hay varios deportes en este momento en el club y queremos agregar más, esa es la idea que tenemos de trabajo. Hemos logrado en esta última reunión conformar una comisión muy amplia, muy pluralista, con gente de distintas edades, que creemos que va a potenciar un poco lo que todo el club, lo que el club tiene para dar y que lo notamos medio aletargado, entonces queremos renovar los bríos y que la gente, y que el socio del club vuelva a ser parte de la institución, concurra directamente a la pileta, al parque, que le dé el uso que realmente tiene disponible para hacer. Y además agregar nuevos socios, por eso en estos momentos están diligenciando algunas cositas como para tratar de incorporar nueva gente, nuevos asociados, pronto va a salir una campaña para ello, después hemos continuado con el trabajo regular que se ha venido haciendo en este último tiempo, con los colegios, con la participación de los colegios aquí en el parque, esta es una época en la que todos los colegios solicitan venir a tener alguna jornada acá, y la institución ha tenido las puertas abiertas para los colegios y las va a seguir manteniendo de esa manera. Gustavo, seguramente citaba recién lo que tiene que ver con la pelota paleta, bueno, hoy una cancha muy vistosa, muy linda ha quedado, los chicos que siguen trabajando, se han llevado a cabo torneos importantes, nacionales, provinciales, bueno, ¿qué es el salón en sí del centro? No, el salón del centro tiene las actividades para los que están abocados, directamente la parte de la paleta que vienen trabajando, inclusive días atrás se estaba arreglando la cancha, las paredes, refaccionándolas, poniéndolas a tono para que se pueda hacer un buen ejercicio del deporte en ella, el salón del básquet que se está trabajando en básquet, se está trabajando con el municipio también, mancomunadamente, cediendo el espacio y a su vez fomentando la participación de nuestros socios en distintas actividades, por ejemplo, la de gimnasia en tela, que ya hace unos meses que está funcionando dentro del club, bueno, y estamos tratando de abrir el juego a todos los deportes posibles que nos permitan nuestras instalaciones recibir, así que bueno, vamos a seguir adelante con esto, tratando de hacerlo cada vez más grande, con más participación de la gente, más participación de los asociados aquí en el Velocidad. Uno recuerda cuando hablamos del Club Velocidad, aquellas legendarias, legendarios festivales de boxeo, ¿no?, donde realmente se llenaba de público, venían grandes púgiles argentinos de toda la zona y aquellos recordados papi fútbol. Sí, en el tema del boxeo, creo que Velocidad marcó una época, ya hablamos de hace bastante tiempo atrás, inclusive, bueno, vivíamos tan cerca de Velocidad que prácticamente era nuestra segunda casa, entonces todos los festivales de boxeo los hemos estado observando desde muy chicos allí en el Velocidad. Lamentablemente fue una... se perdió el deporte en 100 maquenas, muy poco lo que se practicó, hubo un intento hace un par de años atrás, pero el Velocidad no estaba en condiciones de receptar esta actividad y bueno, son todas posibles alternativas que tenemos. Por último, ¿qué hay de la temporada que va a comenzar dentro de muy poco? Bueno, estamos preparando para eso, como verán, el parque ya está allornándose para la posibilidad de abrir la nueva temporada, que cada día estamos más cerca, se están haciendo algunos trabajos para tratar de mantener y ayudar un poquito en la época de escasez de agua a la parte aquí interna del parque para... con un sistema de riego, es lo que se está trabajando en este momento, bueno, pero estamos yendo o buscando la posibilidad de ofrecerles mejores alternativas, más comodidad a la gente y que el parque en definitiva se use realmente.